He prometido que estoy en el cole la próxima semana, si puedo, ¿vale? Y a los mayores, que no son tan mayores, que cuando dicen que tienen 35 años parece que son viejísimos y que van, yo los tengo los mismos, pero al contrario. Luis, yo no sé si será o quién será o cómo se hará, pero también me decía Luis antes que por qué en la Argentina no tienen un rey de cara, ¿vale? ¿Cómo? Ah, él tendría que ser el primero, bueno, Luis. Aunque sea extraoficialmente, Luis sería nuestro primer rey del carnaval, ¿vale? Fuerte aplauso, Luis. No me digan más que me están esperando para la cena de la... Un poquito más, pero no porque yo lo diga, sino porque ha habido un empate y como todo en esta vida, tiene que haberse empatarse. Y bueno, pues como la reina infantil ya ha sido nombrada, le vamos a dejar a ella que elija uno de los dos blocos. Bueno, son formas de desescalar. Si queréis lo pinche yo, yo no tengo ningún problema, pero siempre habrá alguien que diga que el alcalde sabía quién era, quién era. A mí me dio, no tengo ningún problema. Porque el jefe público, pero si no era la niña. ¿Qué es Dani? ¿Qué? ¿Qué viene? ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! Bueno, gracias a un gran mano que nos entra el público. Sí, muchas gracias por presentar como vicario y toda la crítica para él, ¿eh? Bueno, pues los dos blocos tenían cada uno el nombre de las dos personas que han empatado. Se ha hecho al azar para no elegir, pues de manera de ojo, a ninguna de las dos que van a hacer reina. Entonces, el azar ha decidido este voto, que lo tiene ahora mismo nuestro alcalde en la mano. La reina del carnaval juvenil 2024, Sofía Número.